El futuro que no viene Y él va a ser ¿Ahora no me vas a decir que no está bárbaro? ¿Pero qué te pasa, Grisela? Pero me deprimís más de lo que estoy, mujer. ¿Pero qué tenés en la cabeza? Calmate, ¿qué te dije yo? ¿Que te tomara cinco minutos? Pero querida, yo sé que tenés la cabeza rellena de papel mallé. ¿Cómo? ¿Ese tipo es una mierda? ¿Cómo voy a tener una relación con Raygan Baxter? Por favor. Yo no se te puede decir nada, vos. Pero es que mirá con la idea estúpida que venís. No es una idea estúpida. Es un mal tipo, es un bicho ese tipo. Mirá, yo lo único que te digo es que nadie lo conoce a ese tipo. ¿Eh? Vos sí. Todos hablan, pero nadie lo conoce. Y vos lo conocés. Yo no necesito conocerlo. Sé perfectamente lo que le hizo a Guevara y lo que le hizo a Garmendia, ¿viste? No me interesa. Perdón, y lo que me hizo a mí Guevara. ¿Qué? Y sí, vos viste, ¿te acordás cuando me golpeó, querida? A ese, a ese le tendrías que tener bronca, vos. Sí, a ese le tendrías que tener bronca. ¿Por qué mezclás todo? Vos no lo conocés a Guevara. ¿Qué sabés cómo piensa y lo que siente? ¿Qué qué? ¿Por qué me importa? Ni me interesa conocerlo, ni me interesa saber nada de Guevara, querida. Yo no estoy enganchada con Guevara como vos. ¿Qué? Sí, vos enganchada. Te digo una cosa, si no, como amiga. Te lo digo, cortalo con esa historia porque vas a sufrir mucho. ¿Qué? Pero vas a sufrir mucho. Porque rey, será todo lo que quieras. Pero con ese, con Guevara, vas a sufrir como una perra. Vas a ver. Bueno, ¿a eso viniste? ¿A joderme? ¿Me podés dejar seguir trabajando? Sí, mamá de que me voy. Escuchame, vos al final le tengo que dar la razón a tu vieja, ¿eh? Que estás loquita, mirá. Y bueno, y estas son unas cosas que tomaron tu vieja que, no sé, uno recuerdo tuyo, una foto o algo así. Pero mirá qué bien. Che, ¿y qué les hizo pensar que yo quiero tener todas estas porquerías en mi casa? ¿Cómo estás porquería, loco? Aguantá un poco. Maña, se está sellando la mano, ¿eh? ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo que por qué? ¿Vos no sabías que después de mi vieja, doña Luisa, es la mina más copada que yo conocí? ¿Ah? ¿Y? ¿Y no le podés rechazar esto, loco? Negro, vos no entendés. Todo esto es un trabajo de ciro, ¿entendés? Para hacerme volver. Pero yo no pienso volver. Nada que ver, Valentín. Nada que ver. Si yo estaba ahí cuando doña Luisa me dio la caja de esta, llevaba un ciro de la calle re caliente y se mandó a la pieza. Así que no tiene nada que ver. Bueno, no me importa, igual. No la quiero, ¿entendés? Llevásela de vuelta. No la quiero. No, loco, yo no se la pienso. Llevásela vos, mandá otro, hermano. Yo no te voy a ayudar a que le sigas haciendo daño a tu vieja, ¿me entendés? Bueno, gracias, ¿eh? Hasta mañana. ¿No necesitas nada más? ¿Está todo bien? No, sí, está todo bien. Quédate tranquila. Mañana seguimos con el trabajo y listo. Chao. Gracias, Luisa. Cuidate mucho, ¿eh? Sí, sí, quedá tranquila. Ay, viejo, ¿qué te pasa que tenés esa cara? No es para menos, ¿no? ¿Qué? ¿Me querés decir por qué le mandaste esa cosa a Valentín, esa caja? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, viejo? Igual es el problema. Él no tiene por qué tener todos esos recuerdos, ¿no? No, no, me parece que sí, son sus cosas, yo quiero que las tenga. O, o, no, pasó, pasó algo, pasó algo con Valentín. No, no pasó nada, pero me he dado cuenta que ese muchacho no se merece todos nuestros desvelos y sufrimiento. ¿Cómo decís eso, viejo? Mira, Luisa, yo esto no te lo pensaba decir, pero vos me conocés como soy, yo soy estómago resfriado. ¿Qué? Hoy estuve con Valentín. ¿Ahí? Y muy a pesar mío tengo que reconocer que ese muchacho ya no nos quiere. No digas eso, viejo, ¿cómo uno no va a querer? Y lo digo porque es la verdad, que no me quiera a mí, vaya y pase, porque fue con el que tuvo la trifulca. Pero que se niegue a venir a ver a su madre, que está en estado delicado de salud, ahí está mostrando la hilacha. Ese muchacho es un mal nacido. Pero vos te estás escuchando lo que estás diciendo, viejo, por favor, no digas eso del nene. Ah, no diga eso, ¿cómo se ve que vos no le viste la mirada? ¿Sabés que tenía en esos ojos? Y él lo tenía. Ay, más a mi favor, entonces, pobrecito. Tenemos que amigarnos con el viejo, el nene está sufriendo, pobrecito. No podemos seguir haciéndole la guerra, tenemos que ayudarlo a él, que es el que está peor. Claro, él es el que está peor, ¿y nosotros qué? Mirá, Luisa, yo no sé por qué vos te empeñás en defenderlo. En lo que a mí respecta, me voy ya, antes que tenga que decir algo, de lo cual después voy a tener que arrepentirme, seguro. Permiso. Mejor, mejor, ¿eh? Joder, mi chiquito. Bueno, ¿en qué quedaste con Redi, entonces? Es nada que de Sandro, es nada que de con ese tipo no quiero saber más nada con ese tipo. Bueno, 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 no llores más, Carla, vamos, vamos, tenés que mirar para adelante, ¿sí? Eh, no llores, Carla. Vamos, a ver, una sonrisa, dame una sonrisa, regalame una sonrisa, dale, dale. Muy bien, anda a lavarte la cara, que todo va a salir bien. Haceme caso, todo va a salir bien. Andá lavarte la cara, vamos, Carla, andá. Disculpame, Sandro. Quédate tranquila. Carla, Carla, no llores. Justo me vienen a pasar esto a mí ahora. Ella está sola y yo estoy con la otra. Hola, ¿qué haces acá? Te estaba esperando. ¿A mí? No, yo te estaba esperando, te estaba esperando. ¿A quién va a ser? ¿Y qué pasó? ¿Hablaste con Clarita? ¿Hablaste con Clarita? ¿Y? Pero no puedo ser, no puedo ser, porque salió con una historia así de un goceador que quedó más mormoso que el pobre la mierda. Entonces, no puede ser, no sé, no puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? ¿No vas a aceptar la pelea? No, ¿cómo no? No es eso que quiere decirte Guevara. Va a aceptar la pelea de Guevara. Más bien. Pero no le va a decir nada a la biarrón. No, no entiendo. ¿Cómo que vas a...? ¿Cómo vas a hacer para entrenar sin que ella se entere? Es que tengo que hacer la última pelea. ¿Entendés? La tengo que hacer. Por eso quiero hablar con el Simo para decirle que no, que no bajo los brazos, que la voy a hacer a la pelea. Pero tengo todo pensado muy bien, que es lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Yo por qué? Porque me vas a ayudar. Es difícil respirar corriendo contra los vientos. Escapando de tus ojos, ya no encuentro mi lugar. Decime, ¿dónde me escondo? De tu piel tan aceituna. Si tu sonrisa me alumbra más y más. Más que la misma luna. Y es que yo, yo me creí que veía. Y andaba sin la mirada. Y yo creí que vivía. Ay, qué solita que estaba hasta que te vi. Ya no hay santo ni tizana que a mis ojos traiga un sueño. Y ando de la cama, mi lindín, quiero poderte tocar. Donde encuentro ropa que disfrace mi deseo. Sos mi goce, mi alegría. Y más y más. Sos todo en cuanto creo. Y es que yo, yo me creí que veía. Y andaba sin la mirada.